Bueno, yo no voy a polemizar mi posición, es conocida y la de otros también lo es. Yo solo quiero decir que vivimos en unas sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia nos llama, pues debemos comparecer. A partir de ahí yo ya no puedo ni debo entrar en otra suerte de consideraciones ni de motivaciones que no me corresponde analizar a mí. Pero insisto, en una sociedad, en un entorno como el europeo, cualquier ciudadano que reciba una citación de la justicia lo normal es que comparezca. A partir de ahí, vuelvo a insistir, no voy a entrar en más motivaciones. Bueno, el pleno después de la reunión plenaria que tuvo lugar ayer en el Parlamento de Cataluña, creo que mañana hay otra nueva reunión. Yo espero que a la vista de los acontecimientos que se produzcan, que no sabemos cuáles son, pues el presidente del Parlamento tome las decisiones ajustadas a derecho como en su lugar las tendríamos que tomar cualquiera.